La verdad que lo importante es escuchar a cada una de las compañeras que milita en el territorio de los 19 departamentos, ya que hemos convocado a las secretarias que representan cada departamento en la rama femenina y algunos movimientos que también tienen delegadas acá en la rama femenina, justamente para lo que decían mis compañeras, hacer una reflexión y también trazar una estrategia de aquí al 13 de agosto y también organizando el aniversario que lo hacemos todos los años en conmemoración al fallecimiento de nuestra querida compañera Evita, que creo que hoy está más vigente que nunca y justamente de esto se trata, de los nuevos desafíos que va a tener el peronismo de ahora en adelante y sobre todo trazar una estrategia para que nuestro gobernador se transforme en candidato a senador el 13 de agosto. Bueno, Perón se refugiaba en Evita y vemos en los últimos tiempos que Uñac también se está refugiando, si se quieren, las mujeres justicialistas. ¿Cómo ve el rol de la mujer usted en el partido? Mira, el rol de la mujer en el partido la verdad que se ha desplegado mucho y es de público conocimiento. Tenemos ministras, ahora está la paridad, así que en cada uno de los consejos deliberantes ha estado la paridad, también en la Cámara de Diputados, los legisladores y las legisladoras que nos representan. También ha estado la representación en la ley de lemas. Bueno, yo he sido una candidata también a intendente por el departamento de Rawson. Así que creo que hemos crecido, tenemos que seguir fortaleciendo el movimiento de la rama femenina y empoderándolo sobre todo para abrir caminos porque las mujeres justicialistas somos mujeres con mucha vocación de servicio, con mucho amor y vamos a seguir luchando por este San Juan codo a codo con nuestros compañeros y seguramente acompañando a nuestro líder que hoy es el gobernador de San Juan, Sergio Uñaki. Bueno, usted lo decía, estuvo trabajando para el 14 de mayo como candidata. Luego, bueno, el 2 de julio les dio un golpe de realidad, una cachetada, no sé si sabrán ustedes hacer el análisis. Y la verdad que más que nada sorprendida, pero sí, por supuesto, pero uno dice esto, el pueblo es soberano y ellos saben por qué vota, hay que respetarlo y nosotros tenemos que seguir de alguna manera mostrando este proyecto que ha hecho crecer tanto el departamento. Tal vez no lo supimos comunicar, seguramente, como decían las compañeras, hacemos las autocríticas, pero de ahora en adelante hay que mirar el futuro y queremos seguir trabajando por esta provincia. ¡Gracias!